Conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Foro 12, jueves 3 de febrero de 2022, a las 17 horas. La importancia del servicio público de la CFE, empresa de control directo presupuestario o empresa productiva del Estado. ¿Es importante que la CFE genere ganancias? ¿Para qué y para quién? ¿Cuál es la mejor forma de administrar la CFE? Entérate, infórmate y participa en los foros de parlamento abierto por el canal del Congreso. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Gracias.